Me duele la cara de ser tan guapo Mi sonrisa profite en mi careto de John Wayne Mi prominente mental y mi martillo a pilón Es perfecto mi tuve, cortado en el corte inglés A veces me miré y me excite mogollón Me duele la cara de ser tan guapo 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 Esta horrible sensación que me nubla la razón Es un extraño dolor de difícil comprensión El destino que me dio mi caramelo cotón Y si le rompió, pues me duele mogollón Me duele la cara de ser tan guapo Me duele la cara de ser tan guapo Y si le rompió, me duele la cara de ser tan guapo Me duele la cara de ser tan guapo Me duele la cara de ser tan guapo Y si le rompió, me duele la cara de ser tan guapo Me duele la cara de ser tan guapo Me duele la cara de ser tan guapo You wanna know how to make me smile Take control of me just for the night But if I share my secret, you're gonna have to keep it Nobody else can see this So watch and learn, I won't show you twice Head to toe, baby, run it right But if I share my secret, you're gonna have to keep it Nobody else can see this And if...